¿Te has peleado a golpes? Muchas veces, 217 veces en 1986. ¿Pero una más actual? La última fue... ¿Hubo una que estaba...? No la puedo decir porque no sabe mi esposa. Pero hace como seis meses. ¿Hace poco? Sí, sí, se me puso al brinco un vato que se pasó un rojo, literal se pasó un rojo. Entonces digo, eh, güey, te pasaste el rojo. Y yo pues pensando, pues a lo mejor se peleó con la esposa, tiene ganas de ir al baño. Me he vuelto muy tolerante con las manejadas. Pero se baja el vato y yo, güey, neta, güey, súbete. Mira, güey, todavía está en rojo, te pasaste. Pero tú venías hecho madre. Por eso, pero yo tengo el verde. No importa si vengo a 500 por hora, güey, yo tengo el verde. Y me suelta un madrazo. ¿Tú vas adentro del carro? No, ya me había bajado. Y bueno, y ya. Nada más le tiré una patada y ya se subió a su carro y se fue. Hubo una muy sonada queriendo defender a una mujer. A dos, en el 94. En el diario de Monterrey. De hecho, esa es clásica y hay muchas historias al respecto. La verdad que ya le he contado en otras ocasiones. Es que el diario de Monterrey antes se vendía nada más en casa, por suscripción. ¿Ok? Y no se vendía en la calle. Entonces, hace precisamente Federico Arreola, manda a hacer una investigación de mercados. En qué esquina del área metropolitana de Monterrey no vendía en el norte, precisamente para evitar estas confrontaciones. Y se le ocurre primero a Federico Arreola, misma estrategia que luego usó el Reforma en el DF, se le ocurre llevar a las esquinas a personalidades. Entonces, en una esquina estaba María Julia, estaba Joel Sampaio Climaco, que en paz descanse. Estaba bronco, estaba pesado. Estaban muchos actores, artistas y gente. La nena Delgado estaba en una esquina vendiendo periódico. Y a nosotros los de Desvelados y Radio Desvelados nos tocó en donde están las dos gasolineras en Galerías Monterrey. Sí, ahí es donde era Liverpool o no sé si todavía está. Sí, todavía. Pero donde están las dos gasolineras rumbo a la Coca-Cola y a Puerta del Sol. Y entonces se hizo una investigación de mercados y ahí no había nadie. Entonces, vamos a la prepa 2 a las 5 de la mañana. Nos separan, tú aquí, tú acá, tú acá, tú acá. Y me acuerdo clarísimo, pero no sé por qué en ese momento no me acordé. Iba un fotógrafo del diario de Monterrey y gente de Protección Civil. No de Protección Civil, ¿cómo se llamaban los otros? No era Fuerza Civil tampoco. No, antes de Protección Civil. Sí, 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 sí. Patrullas eran azules y blancas. No, no me acuerdo. Ok. Pero era policía, o sea, no era la policía normal. Policía regia. Como policía regia, pero no era el de tránsito. O sea, era como Fuerza Civil ahorita. Sí, sí, antes de Fuerza Civil. No me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, entonces, yo me acuerdo que iba con Aarón Herrera en mi Suburban, que fue unidad móvil del canal mucho tiempo, tanto de Televisa como de TV Azteca, que luego le chocó el pelón, no creas que no se me olvida. Llegamos a Liverpool, yo me estaciono y donde me bajo vienen dos niñas llorando. Y dice, es que nos pegó, nos pegó. Y yo, ¿quién, güey? Ese chavo nos pegó, ¿por qué? No quiere que vendamos periódicos. Y yo dije, güey, yo todavía pensando, pues somos del diario. Entonces, yo le digo, güey, güey, somos de los mismos, güey. ¿Qué pasó? Y el vato voltea ahí, viene a los periódicos al piso. ¿Qué pasó de qué? Y macas, donde veo que es del norte, dije, en la madre. Y me da un izquierdazo. Resulta que cuando llega la niña a vender el periódico, en aquel entonces, los periódicos no había como ahorita los carritos, les ponían un ladrillo arriba. Entonces, llega la niña chiquita y el vato la empuja. Y no vendas periódicos aquí, le dice de mil cosas, un ruco de 30 años. Por eso te hago esa alusión tantas veces de ese número. Y en la hermana grande de 16, llega y obviamente, no empujes a mi hermana. Y este voy a agarrar el ladrillo y le pega en la cara. Y le hizo una fisura en el pómulo y pues estuvo en la cárcel porque son lesiones que tardan más de 15 días en sanar. Pero se convierte en una guerra de medios. Ah, cuando me tira el izquierdazo, yo me hago para atrás, me pasa la derecha por aquí y pues brinco y lo surto con la derecha. Y la cosa es que se cae y se pega con el cordón de la banqueta. Y se noqueó. Y inmediatamente llega la gente de la policía y lo suben a la patrulla y se lo llevan al hospital. Y me dicen, ¿sabes qué? Ven con nosotros a declarar. Entonces, yo voy y declaro, las niñas declaran también. Pero en el norte dijeron que nosotros y seis niñas lo habíamos golpeado en el piso y que lo habíamos robado. Inventaron una serie de historias porque se convirtió en un duelo entre el diario y el norte. Entre quien estaba director del norte y quien había sido director del norte y ahora está en Milenio, que era Federico Arreola. Y fue una lucha de que todos los días salía algo. Yo salía en la primera plana del norte y mi abuelita Alicia, que en paz descansa, me decía, no, se acabó tu vida, ya, vete con los parientes a San Antonio. Y yo, ah, chinga, tenemos parientes en San Antonio. De verdad, sabía, puro target. ¿Te aguitó? No, para nada, porque yo tenía un programa de televisión que ya me había caído el 20, que podíamos llenar a 80 mil personas en la macro y Televisa nos decía cada rato que nos veían dos millones de televidentes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Joya lleva 30 años con nosotros. ¿Por qué lleva una marca 30 años con Desvelados? Pues porque a la gente le gustan las locuras que hacemos, incluyendo a esta edad, ¿no? Me pasó ahora que hicimos el programa de Queen, un señor de 75 años estaba yo comiendo, me dice, qué buen programa el de Queen. Y le digo, ¿a poco es de su generación? Me dice, yo estuve en ese concierto, en ese concierto en el universitario hace 40 años. Me dice, yo estuve ahí. Me dice, qué buen programa, lo felicito, Palacio. Si me da un abrazo yo, así, ya sabes, llorando. Bueno, entonces, en esa vez se convierte en un duelo de televisoras y el norte sacaba sus cosas y no me creían. Mi mamá me decía, es que lo has de ver pateado en el piso. Le digo, mamá, le pegué una vez. Dije, y mi fuerte son las piernas. O sea, le pegué una vez. No, no es cierto, es que dicen que le robaste dinero. Pero, a ver, mamá, a las 6 de la mañana tenía 5 mil pesos de venta del periódico que costaba 5 pesos. ¿Cuántos periódicos vendió si se puso a las 6? Es imposible, matemáticamente no da, güey. Matemáticamente no da. Entonces, todos los días sacaban en el norte puras jaladas hasta que ya se fue apagando la nota. Ya al final se le dio a saltar en el Oxxo y salía Juan Ramón al lado, ¿no? Pero llegaron a publicar que yo fui a su casa y lo rocié con gasolina y que prendí un cerillo con mi barba. No, man. Y le dije, si no desistes de la denuncia, tú y tu familia serán quemados. Peano aquí. Güey, unas telenovelas que yo decía, neta, eso hice, güey, con madre, ¿no? O sea, y entonces la gente, en lugar de dejar de ver desvelados, prendía la tele para ver que yo decía la bronca. Y nunca hablé de nada. Entonces, ¿cómo comparas? ¿No hablaste por convicción o te lo pedía? A ver, nunca vas a poder comparar 150 mil copias de tiraje con dos millones de televidentes. Tú tienes ahorita más rating que muchos programas de televisión abierta. Ahorita entre Facebook y YouTube. Sin contar lo que vas a publicar en Tinder y lo de Lonnie Fans. O sea, sin contar eso que llega a millones más. Millones. Entonces, la verdad es que yo no estaba preocupado. Y luego, como al octavo mes, ¿te acuerdas? Porque coincidió con que el novio del primo del tío de un amigo de Selena dijo que vio que tenía un anillo de compromiso nuevo con el doctor, que le puso unas chichis nuevas. O sea, ¿te acuerdas? Sí, claro. Póngate la novela. Me acuerdo que fue por esa época. Como que se fue diluyendo tanto y luego en el diario sacan la secuencia de las fotos. Había un fotógrafo ahí. Y le digo, Federico, qué poca madre, cabrón. O sea, por ocho meses broncas en mi casa, que no me creían, güey, y sale la secuencia donde el vato me pega primero y luego salgo perfectamente en el aire así Superman Jump donde le pego y lo noqueo. Dije, güey, ¿por qué no las publicaste antes? No, es que las perdimos, no sabíamos dónde estaban. No, pues... Pues es vender periódicos. Digo, güey, si me hubieras dicho, hacemos una estrategia, la AAA es armada, la WWE es armada, me hubieras dicho y hacemos bien la telenovela y hubiéramos estirado un año a seguir vendiendo más periódicos. Dime, yo lo digo en la tele y lo decían desvelados y en radio desvelados y sacaba el periódico y hacíamos más show. Pero, pues, no sé, no se dio. No se dieron los tiempos. Respondido. 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 Gracias por ver el video.